detuvieron allá en la zona oriente a dos hombres que estaban extorsionando a tortilleros de aquella zona de acuerdo con los hechos en mayo del año 2023 el dueño de una tortillería que tiene varias sucursales allá en la zona oriente comenzó a recibir mensajes telefónicos en donde supuestos integrantes del grupo delictivo gente nueva le estaban exigiendo dinero a cambio de no hacerle daño fueron muy reiteradas estas llamadas de modo que el propietario pues presentó una denuncia ante la fiscalía de investigación de delitos de alto impacto así pues llegó el día en que debía entregar el dinero de lo contrario dicen los iban a privar de la vida no solamente al propietario sino a sus familiares y hasta los empleados del negocio por ello accedieron a entregar el recurso no se dijo de cuánto pero en el momento de la entrega que se hizo en una bolsa supuestamente conteniendo dinero en efectivo en ese momento llegaron los agentes investigadores y detuvieron a quienes dijeron llamarse jorge alias el pelón o el pelonchas de 39 años vecino de ayala y jose luis de 22 años chavito jovencito y ya anda en estas vecino del estado de puebla se les formuló imputación por el delito de extorsión agravada y quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla todo el proceso dos extorsionadores menos de la zona de coautla y